¿Qué onda y bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos bros. Un día más como piratas. Una guerra más, bros. Y pues los super pros de mi alianza ya arrasaron literal con la montaña casi. Los más fuertes están yendo por esta torre agrícola para que los demás podamos ir después. Está muy cool. Vamos a ir nosotros con algo seguro porque... O sea, podría ir por esta agrícola de 65, pero mejor esperamos qué tal si sí se puede derribar esa torre. Y la ciudad está muy fuerte ahora. Sí, es mejor ir por lo seguro, la verdad. Y acá tengo ya listo mi equipo original, así que vamos a darle. A ver si podemos. Dos en siete estrellas. ¡No, vamos! Espera un momento, no pensé que está este Archiduke. Hubiera traído otro. Ok. Vamos a irnos ahora por lo seguro. Primero. ¿Para qué va? Creo que podríamos aumentar el ataque, pero no quiero que terminen con este... Con este Porky. Así que... Vamos a poner la burla con Gosame. Vamos, aguanta, Porky. Por favor, aguanta. Ok. Yo creo que Bug se aguanta los ataques, así que podremos hacer esto. Ah, demonios. Veamos. Ahí está. Hay que aumentar el ataque. Y a darle con todo a ese Ralph. Les quitamos medidor. Les quitamos medidor. De modo. ¡Wow! Vamos, aguanta. Esto es muy, muy malo, bros. Puede terminar con... Ah, qué bien. Ok. Reducciones de ataque. Aún podemos. Aún podríamos. No, 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 no. Ya no va a aguantar ese Lucas. Ya fue. Lo siento, Lucas. Estaban ya las curaciones. Pero bueno. Vamos a darle a ese. ¡Ah! Debo de subir ya a Lucas y Porky. Ya es lo que me falta en este equipo. Vamos a aumentarles el ataque a estos. Todavía más a Vox. Muy bien. De nuevo burla con Gossamer. Y ya la verdad. Este Vox y Gossamer están. ¡Oh, bella! ¡Boom! Bueno, una bomba más. Dos estrellas, pero... Ni modo. ¡Ah, qué bobo! Quería atacar primero a este. Por eso se me hizo raro que estuviera Archiduke. ¡Ah! Bueno, está bien. Vamos ahora con este equipo. Y pues... Rezarle a los dioses que tengamos suerte. Veamos qué tal nos va, ¿va? Vamos a ponerle reducciones de defensa a todos. ¡Guau! Ok, 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 ok. Vamos a... A ver, veamos. Vamos a aturdir tal vez a Claudio, monstruo. No sé si eso nos pueda servir, pero... Igual le subimos la defensa un poco a Claudio. Ok. Vamos, vamos. ¡Ah! Ok. Es buen momento para curarlo. Vamos por estos aumentos. Y al terminar con la abuelita, chance... Sí. Eso es. ¡Ah! Ok. A ver si podemos... ...hacer un crítico. Eso es. Vamos, otro general. ¡Rayos! Sí, le borló... Le robó la burla. Eso no quería. No quería eso. Y ya está por morir. ¡No! ¡Ah! ¡Guau! Lo esquivó. Eso estuvo increíble. Muy, muy increíble. Ok. Vamos a ver si Speedy puede con su ataque súper fuerte. ¡Ay! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Ok. Vamos a aturdir entonces a... ...el vampiro. Y con eso terminar. Al monstruo. Todo lo que podamos hacer para curarlo. El ataque extra de Speedy aún nos está ayudando. ¡Vamos! ¡No hay que dejarlo atacar! Ok, ok, ok. ¡Ufa! ¡Tres estrellas! ¡Eso! ¡De eso estaba hablando! Veamos. Acá tenemos el equipo de los monstruos. Pero sin un apoyo no nos funciona para nada este equipo. Está bien. Vamos a intentarlo así. Bueno, si aturdimos o silenciamos al coyote antes está mucho mejor. E igual podemos ir eliminando a los más débiles. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ni modo. Ok. Vamos a curar un poquito a Valkyria. No aguantó nada. Quisieron atacarla luego, luego. Vamos, vamos. A ver. Es que sí podemos eliminar a ese Levarde. Igual les quitamos medidor con Valkyria. No lo puedo creer. Si hubiéramos empezado con esos. Ok. Ahora sí los generales. Esto es lo que debía de hacer desde el principio. ¡No! ¡Vamos, vamos! Ahí está. Es que va a aguantar demasiado ese coyote. Pero nos va a bajar igual mucho. Aturdirlo o silenciarlo de todos modos. Eso es. Ok. Mientras. ¡No! Se está curando mucho. Vamos a tener que dejar. Hasta el final. Y silencio. Ya deja de... Silenciar. De ponernos escalofríos silvestre. Ok. Ahí está. Vamos, vamos. No queremos que ataques. Volvemos a esconder. Nos quitamos unas cuantas cosas. Y con todo. Y con todo. Vamos. ¡Ah! Ok. Ahí está. Súper ataque del vampiro. ¡Termínalo, monstruo! Eso es. Así era. Me equivoqué un poco. Me equivoqué. ¡Ah! Vamos a quitarnos esas cosas malas. Y ahora... Llegó lo bueno porque lo aturdimos o silenciamos a ese. ¡Bum! Ok. Todavía es posible. Si no ataca a Coyote con algún crítico o algo. Las tres estrellas. Es muy probable. Súper ataque, Coyote. No dejes. ¡Eso es! ¡Uh! Tres estrellas más. ¿What? Sacaron una campaña extra del Maestro Speedy. Para unas cuantas piezas más. De Elmer el Decidido, del Reno y de Vox Torero. De hecho nos dieron estas cosas que... Son unas moneditas que... ¿Dónde aparecen? Aquí está. ¡450 sobres nos cuesta! Para sólo una moneda lunar. Está muy difícil eso. Pero pues nos regalan dos. Así que vamos a usar. Eso. Yo la verdad quiero de Elmer el Decidido. Porque es el que me falta mucho más para las cinco estrellas. Para la campaña de Camelot cuando regrese. Que de hecho ahorita regreso por dos días más. Pero aún así me va a faltar tiempo. Acá podemos llevar a... Ok. A los personajes del evento. Y hay un espacio reservado para el Maestro Speedy. Yo creo que nos conviene ir así. No lo he subido nada. Vamos a darle. Va, que va. Pues empecemos con esto. ¡Ah! No, era el otro ataque. No sé qué estaba pensando. Pero bueno. De todos modos ahorita está fácil. Así que... A terminarlos a todos. Unas cuantas balas al Yeti. Silencio al señor Gozamer. ¡Bum! Le bajó demasiado. ¡What! Ok. Adiós defensa. ¡Chan, chan! Veinticinco más. Gracias por eso. Tres monedas para el siguiente. ¡Bum! Miren, bien barato, ¿no? ¡Qué triste! Bueno, nos regalaron... Veinticinco piezas, supongo, de alguno de estos. Del que hayamos elegido. Eh, pues no me quejo. Y bueno, bro. Solo pude tres ataques ahora. Si no me hubiera equivocado. Y al principio hubiera atacado con mi original a este equipo. Estoy casi seguro que sí lo hubiera logrado. Ni modo, así pasa. Igual les quiero decir que ya casi hago el video. Del nuevo sorteo, bros. Así que estén atentos para eso. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse y darle me gusta para más videos geniales. Y entonces cuídense, queridos. Eh, bros. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.